Ya me cansé No me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé Decirte te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el escote para que esté Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana se me va la vida Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé Oye Es Juliana O'Neill La reina Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que planchas y arrugas al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el escote para que esté Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino disfrazado Me asesino Burlándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Me asesino Me asesino Me asesino Me asesino Vamos al mambo La carrera Oye El mamotín Contigo pero sola